Hola, buenos días. Me llamo José Antonio García Ortega y a continuación voy a exponer el trabajo llamado Hábitos saudables y percepción de imagen corporal en los estudiantes del IE Ramón y Cajal. La investigación llevada a cabo hace referencia a los hábitos de vida saudables relacionados con la actividad física y la imagen corporal. La actividad física en los últimos años se ha convertido en un pilar fundamental para las estrategias y programas de salud pública debido a los numerosos beneficios que conlleva su realización y, por otro lado, a las consecuencias que conlleva la inactividad física. Esta última está considerada el cuarto factor de riesgo de la mortalidad mundial. La práctica de actividad física de forma regular proporciona numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, la inactividad física está cada vez más presente en la sociedad actual. El motivo de este estudio fue analizar aquellos factores influyentes en la salud de los adolescentes, concretamente la actividad física y la imagen corporal. Variables, objeto de estudio de numerosos artículos relacionados con los adolescentes y su salud. Tras esta breve introducción pasaremos a hablar sobre el índice que llevaremos a lo largo de esta presentación. Comenzaremos hablando del marco teórico, en el que, una vez aclarados algunos términos, comentaremos aspectos relacionados con los riesgos y beneficios de los hábitos de vida y profundizaremos en algunos factores influyentes en los factores influyentes en la salud de los adolescentes, que son nuestro objeto de estudio. Una vez finalizado el marco teórico, continuaremos con los objetivos y con la metodología empleada a lo largo de la investigación. Seguidamente pasaremos a explicar los resultados y otros estudios que obtuvieron resultados similares. Y, por último, detallaremos las conclusiones de la investigación. Vamos a comenzar con el marco teórico. Primeramente definiremos el concepto de salud, tal y como lo indica la hoja. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud se entiende como la interacción de distintos factores, tanto sociales como económicos, como políticos y culturales. Por otro lado, según Díaz Martínez, en su estudio de 2015, los hábitos de vida saludables son el conjunto de comportamientos que llevan a los individuos a alcanzar un nivel de bienestar y satisfacción plena de sus necesidades en la vida. Por el contrario, están los hábitos de vida no saludables, que son aquellos que reflejan comportamientos perjudiciales para la salud. Las enfermedades no transmisibles como son el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardiovasculares o muchas otras, suponen el 71% de las muertes anuales en todo el mundo. Y los principales factores que influyen en estas enfermedades son el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas insalubres y el consumo excesivo de alcohol. Según Castillo y Balaguer, en su estudio en 2002, que habla sobre los comportamientos de riesgo en los adolescentes, tratan las señales a la exposición prolongada de medios tecnológicos de pantalla como un comportamiento de riesgo en la sociedad actual. De aspectos factores de riesgo, la actividad física practicada en la adolescencia supone numerosos beneficios para la salud. Y respecto a ello, las directrices de la OMS de actividad física y comportamientos sedentarios ofrecen una serie de recomendaciones, tanto para niños como para adolescentes como para adultos, pero nos centraremos en la de niños y adolescentes. La OMS recomienda al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada o vigorosa. Y a lo largo de la semana, debe haber al menos 3 días a la semana, que deberían incorporarse actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, así como actividades que reporten los músculos y los huesos. Y sobre todo, limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, especialmente el tiempo de ocio delante de una pantalla. En la sexta recomendación de la OMS vamos a hablar sobre los factores que influyen en la salud de los adolescentes. El primer factor a analizar será la actividad física y aquellos comportamientos relacionados con el sedentarismo. La actividad física, como dice la OMS, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. Esto, por lo tanto, abarcaría cualquier movimiento corporal, como por ejemplo, momentos de juego para los niños, o por ejemplo, el transporte activos viniendo al instituto, o incluso las tareas domésticas, supondrían actividad física. Se considera que los escolares hacen actividad física, bueno, la acumulan a lo largo del día gracias al transporte activo que hacen ahí a la escuela. Pero, sin embargo, el transporte activo tiene numerosos beneficios, pero sin embargo, hay estudios en los que dicen que cada vez hay una disminución del uso... Bueno, del uso de transporte activo por medio de los estudiantes. Tras estos factores, es importante saber qué intención tienen los estudiantes de ser físicamente activos en un futuro. Por lo tanto, numerosos estudios se han dedicado a buscar el motivo por el que cada vez los estudiantes muestran una menor intención de ser físicamente activos. Y según Moreno y colaboradores, en 2009, lo que pasa es porque la actividad física quizás no esté planteada de la manera correcta para el grupo de edad de los adolescentes. Y esto les haga perder el interés y la motivación. En esto destaca el docente en el ámbito escolar, ya que tiene que hacer una clase con un clima orientado a la práctica de actividad física por parte de los alumnos. El último factor influyente que analizaremos será la imagen corporal. Según Kirchman y Sargello, en 2002, la imagen corporal es entendida como los sentimientos y actitudes hacia el propio cuerpo. Este cobra una importancia en la adolescencia. Por lo tanto, los cambios cognitivo físicos y sociales hacen que la imagen corporal tenga una especial importancia en los alumnos, en los adolescentes. Por lo tanto, Altare y colaboradores en 2012 dicen que los adolescentes cada vez se preocupan más por la imagen corporal, ya que la sociedad hace unos cálculos de belleza, los cuales no pueden superar. Y esto se puede observar muy bien en cómo los jóvenes cuidan su cuerpo para conseguir agradar a los demás. Finalizados estos aspectos más teóricos, pasaré a dar los objetivos de la investigación. El objetivo general, hay un objetivo general, que es analizar la habitud de vida y de ser lejos, la percepción de la imagen corporal es un concepto de soi. Y tenemos dos objetivos específicos, los cuales son, para saber si hay un objetivo general y las diferencias entre los estudiantes, sobre la vida de la vida de la vida y la percepción de la imagen corporal y el concepto de la imagen corporal. Y el segundo objetivo es ver si hay un relaciones entre las actividades de la vida de la vida, la intención de practicar en el futuro, la tiempo que se han gastado en el escenario, la tipo de trabajo que se han usado y la imagen corporal. La metodología llevada a cabo ha sido la siguiente. Participaron 382 alumnos, 147 chicos y 235 chicas, de edades comprendidas entre los 11 y los 21 años, todos ellos estudiantes del IR Ramón y Cajal. El cuestionario se cumplimentó en las primeras horas de clase de Educación Física mediante los dispositivos móviles de los alumnos. El enlace, bueno, los alumnos accedieron al enlace mediante la plataforma digital de Classroom y se aseguró la confidencialidad y el anonimato en todo momento. Al cuestionario se le denominó cuestionario de hábitos de vida saludable, imagen corporal, imagen corporal y actividad física. Este cuestionario está formado por cuatro apartados relacionados con otros cuestionarios que se relacionan entre sí para aportarnos información sobre los hábitos de vida saludable de los alumnos del IR Ramón y Cajal. Los cuatro apartados de la investigación fueron hábitos de vida saludable, que en este entraban preguntas relacionadas con el sedentarismo y con la actividad física fuera del contexto escolar. El segundo apartado fue actividad física, que en este entraban preguntas relacionadas con las horas que hacían actividad física y con las horas que realizaban actividad sedentaria. El tercer apartado fue la intención de ser físicamente activos en el que se cogieron preguntas del cuestionario llamado Medida de la Intencionalidad de Ser Físicamente Activos y, bueno, o también llamado MIFA, creado por Moreno y colaboradores en 2007. Y, por último, el último apartado fue la imagen corporal, en el que se escogieron los datos mediante la escala HBSC de 2014 denominada control de peso e imagen corporal. En este apartado pudimos extraer información sobre la percepción positiva y negativa de la imagen corporal de los alumnos. El análisis de datos fue mediante la plataforma digital de IBM SPSS versión 24.0. Los datos se pasaron del Excel de Google Forms a la plataforma digital para su posterior análisis estadístico. Se realizaron pruebas no paramétricas en las que, concretamente, la prueba de un manguide para encontrar la media, la desviación típica y la significación para obtener información sobre los alumnos. Al finalizar la metodología vamos a pasar con el apartado de resultados. Los resultados tuvieron un análisis estadístico en el que los diferenciamos tanto en género como en edad como en correlaciones. Como podemos observar en la siguiente tabla podemos ver que se relacionan las variables de género con las distintas variables de los hábitos de vida saludables de los adolescentes. Como ves que el género se... Bueno, que los MED son la cantidad de oxígeno que se permite... Es relacionado con la actividad física semanal. Entonces, podemos ver que la actividad física semanal da una diferencia significativa con el género. Dando esto que los chicos hacen una mayor cantidad de actividad física semanal que las chicas. La intención de ser físicamente activo también da una diferencia significativa con la variable de género. Pudiendo ver que los alumnos... Que los alumnos de género masculino tienen una mayor intención de ser físicamente activos en un futuro que los... Las alumnos... Bueno, que las alumnos... El medio de transporte también dio una significación... Dio una diferencia significativa por lo que podemos... Bueno, antes de nada me gustaría explicar el medio de transporte porque conté a más cerca del 2. Quiere decir que más inactivo es el trayecto hacia el instituto. Y contra más cerca del 1 es el trayecto más activo. Por lo que se puede observar que los sujetos de género masculino tienen... Bueno, tienen un trayecto más activo al centro educativo que las... Que las de género... Que las sujetos de género femenino. Mientras que el tiempo de pantalla y el IBIS no se encontró ningún... Ninguna significación. Ahí va. Y colaboradores y con el 2021 nos dio una significación con los... Con los MET. Bueno, nos dio una significación no, perdón. Nos dieron resultados similares a ellos en los... En los MET. También en Valls Garrido tuvimos unos resultados similares a ellos... A... Bueno, a él. En... En... En el MIFA. En medio de este aporte tuvimos resultados similares a Chillón y colaboradores en 2011. Y en tiempo de pantalla tuvimos resultados similares a Valencia-Betis. A Valencia-Betis y colaboradores en 2014. Vamos a pasar a verlas con edad. Relacionadas con la edad. Como podemos observar, no nos dio ninguna diferencia significativa. Por lo que no hay resultados concluyentes que nos puedan explicar si la edad está relacionada con alguno de estos... De estos factores. Las correlaciones... Las correlaciones... Bueno, hay bien las correlaciones. En las que... Como podemos observar... Como podemos observar... El... El índice... Se relaciona... El índice... De... De... De imagen corporal... Junto con... El IMIFA... En los meses... El tiempo de transporte... Y el tiempo de pantalla... Así... Con todas... En... Así con todas... En... Pues quiere decir... Que... Cuanto mayor actividad física semanal... Y mayor intención de ser físicamente activo... Mejor se ven los estudiantes. Estos resultados... Estos resultados... Vieron... Estos resultados... Vieron... Vieron... Bueno... Estos resultados son similares... A los de Goñi Infante en 2010... Y Moreno y colaboradores en 2013. Hablando del índice... Vamos a hablar del índice... Que da... Significación... Con los meses semanales... Y... El tiempo de pantalla... Pero con el tiempo de pantalla... Da una significación negativa... ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir... Que... Con los alumnos... O los adolescentes... Que... Mayor tiempo dedican a estar frente a la pantalla... Menos intención de ser físicamente activo... De ser físicamente activo... Tienen... Y... Los alumnos... Que mayor... Eh... Actividad física semanal hacen... Tienen... Una mayor intención de ser físicamente activo... Eh... Con los med... El tipo de deporte... Y el tiempo de pantalla... No dieron ninguna significación... Y... No dieron ninguna significación... Entre... Ninguna... Eh... Con... Y abarca... SOS... En... Eh... En... No... Y colaboradores... En 2010... Eh... Les da... Resultados... Similares a los nuestros... En el INIFAS... Y... Ya os habéis hablado de los resultados... Voy a... Voy a dar las conclusiones de la investigación... Antes de hablar de las conclusiones... Me gustaría hablar de las limitaciones que he tenido a la hora de la obtención de datos... La... La principal limitación... Fue el uso de acelerómetros para conseguir... Eh... Los... 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 La actividad física real... De los alumnos... Por... Ya... Que debido... Ya que... Fue debido... A... La situación epidemiológica que nos encontrábamos... En el... En el momento en el que se realizó la investigación... Y... Y... Por... Por... El elevado coste de... Que esto supone... El... El... La... Entonces... Se cambió... Esto... El acelerómetro... Se cambió... Por el... Por el... Por el... Por el cuestionario IPAC... En el que se... En el que se hicieron... En el que se hicieron algunas preguntas... Para saber... El... El... La actividad física... El cuestionario IPAC... Es... Es... Es un cuestionario... Que está... Validado para personas de entre los 18 y los 64 años... Pero fue cambiado para personas de entre los 12 y los 24 años... Las... Conclusiones en cuanto al género... Y la edad... Son las siguientes... Los chicos presentan una mayor intención de... Física... No... Una mayor actividad física semanal... Frente a las chicas... También muestran una mayor intención de ser físicamente activos... Y tienden a usar un transporte más activo respecto a ellas... No se han encontrado relaciones entre el tiempo de pantalla y el género... Y tampoco entre cómo se perciben corporalmente los adolescentes y el género... Tampoco se han obtenido conclusiones en las relaciones entre la edad y las variables estudiadas... Atendiendo a las variables estudiadas... Una de las conclusiones es... Los adolescentes con mayores índices de actividad física semanal... Y con mayor intención de ser físicamente activos... Tienen una buena percepción corporal de sí mismos... Nos han obtenido conclusiones en las relaciones entre el tiempo de pantalla... Y el tipo de transporte al centro educativo... Con la percepción corporal que tienen los adolescentes de sí mismos... Aquellos que dedican más horas semanales a la práctica de actividad física... Son los que tienen la mayor intención de seguir practicando actividad física en un futuro... Seguimos con las conclusiones atendiendo a las variables... Y los adolescentes que pasan más horas frente a la pantalla... Tienen menor intención de ser físicamente activos en un futuro... También se han obtenido resultados concluyentes entre la intención de ser físicamente activos... Y el tipo de transporte utilizado para ir al instituto... Tampoco hemos encontrado relaciones significativas entre la actividad física semanal... Y las variables relacionadas con el sedentarismo... Como el tipo de transporte utilizado para ir al instituto... Y el tiempo de pantalla... Y por último... El tipo de transporte utilizado para los adolescentes... Por los adolescentes para ir al instituto... Tampoco muestra relación con las horas dedicadas al uso de pantalla... Estas conclusiones nos llevan a la reflexión de que... Estas conclusiones nos llevan a la reflexión de que... Sobre la necesidad de plantear una actividad física orientada a las motivaciones... De los adolescentes para reducir este tipo de conductas centrales... Y aumentar los niveles y la intención de practicar de actividad física... Pues ya por último me gustaría agradecer a Gloria... Por haberme ayudado tanto... Y a Bruno por hacer posible... Que se hiciera esta investigación... Y bueno solamente me queda decir que muchas gracias por vuestra atención... Aplausos... 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 Aplausos...